¡Ja, ja, ja! ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo! ¡Era eso con chino! No, porque no debes hacer eso. En este feriado de carnaval, te invito a prevenir de la mejor manera tu seguridad y la de los tuyos. Recuerda, no realizar llamadas falsas, ya que estás ocupando recursos que en verdad lo puede necesitar. ¿Y llamar al 911? 911 es el número de emergencia. ¡9-1-1, emergencia! Además, si vas a conducir, no consumas bebidas alcohólicas. Pueden perjudicar a ti y a tu familia. Porque el Cuerpo de Bomberos de Loja, ¡salvamos vidas y protegemos bienes!